Estoy aquí haciendo unas pruebas con el aparatito este que compramos, a ver qué tal sale. En cuanto a registro de audio, en cuanto a registro de luz, estoy en una oscuridad completa. No hay más que la luz de la lámpara que está encendida, ahora sí ya entré a luz en el pasillo. Y estoy en este momento atravesando todo el lugar de la sala. Aquí he llegado y vamos a hacer unos planos a la inversa. Estoy en el salón de la casa, estamos en verano. La luz está baja porque en verano se utiliza la luz baja. Entonces vamos a ver el registro. Esta es mi sobrina. Y acá tenemos a Andrés, que está viendo la tele. Listo, entonces vamos a hacer una prueba a exteriores, saliendo a ver qué vemos en la calle. Recordemos que estamos en cuarentena de coronavirus. Este pasillo está absolutamente oscuro. Y aquí ya estamos haciendo un descenso. Y acá estamos ya en la calle. Aquí está mi vecino. Y este es ya la parte exterior. Esta es la parte exterior ya de la casa. donde no hay realmente, no hay absolutamente ningún tipo de luz. Entonces dependo neto de la luz que tiene la lámpara. Y eso es todo lo que alcanza a agarrar. Aquí he hecho un giro de la luz. La luz que estoy trabajando es una luz neta de ambiente de calle. Muy baja la iluminación porque realmente, digamos que una de las características de Montreal en cuanto a los barrios es que la iluminación no es tan poderosa como la de Bogotá. La luz, si ustedes pueden ver, es muy baja. Y aquí estoy trabajando neto, estoy registrando neto con la luz de la lámpara. Es todo lo que tengo para ver qué tal registra el video. La última toma la voy a hacer a color. Bien, esta toma la estoy haciendo con el color normal que produce la cámara. Y estamos acá. Voy a hacer un giro para que se vea como el registro realmente a nivel de la atmósfera va a ser mínimo. Realmente estaría un primer plano donde se podría hacer un buen registro. Pero lo demás es, no existe la posibilidad, digamos, de abrir un plano con la luz de la lámpara. Yo con esto quedo absolutamente ciego. Y acá ya voy a entrar de nuevo a la casa. Aquí estoy haciendo nuevamente el plano de las escaleras. Igualmente estoy en la oscuridad total. Estoy usando otra cámara para hacer estas pruebas de luz. Nuevamente el espacio que ya habíamos visto. Y voy a desplazarme hacia la cocina. Estamos haciendo prueba de micrófono, de luz. Y estoy haciendo una prueba con un celular Huawei. Que es el modelo que usaba antes. Es un P6. Esta es la luz que se recoge con la lámpara. Y aquí está la luz natural de este espacio. Entonces aquí termina mi prueba para ver qué tan buena es la... Realmente la cámara de hasta donde veo por el monitor pues es muy... De muy poco registro comparado con el P30, ¿no? Para tenerlo seguro ya en vídeo. Y-----